nos parece sumamente irresponsable que en la asamblea legislativa no se hayan tomado las medidas para enviar a cuarentena a todas las personas que elaboran en esa institución desde hace varios días ha venido circulando el rumor de que hay varios casos de cobit en la asamblea legislativa sin embargo no se ha actuado con diligencia para salvaguardar la salud y la integridad de todas las personas que elaboran en esa institución nosotros como ane pensamos de que llegó la hora de cerrar la asamblea legislativa y dar el tiempo necesario según lo establecen los protocolos para garantizar de que no se vayan a enfermar personas y garantizar que el personal y incluso los mismos diputados y diputadas puedan cumplir con lo que establece en los protocolos del ministerio de salud si todos los demás costarricenses ciudadanos y ciudadanas de este país tienen que hacerlo no entendemos por qué la asamblea legislativa sigue poniendo resistencia y los señores y señoras diputadas no han tomado una decisión para que de una vez por todas se mande a cuarentena a quienes laboran en ese edificio legislativo y que están expuestos al contagio del kobe 19 i